Perdona 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 mi actitud Quizá debí llamar y no presentarme así Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que pagar No sabes que tan mal no puede uno pasar ausentándose de ti Cada día yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya beso y regresé Con mi vergüenza estoy A la cara frente a ti Si me quedo dímelo Y si tengo que partir Perdona es que aún Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Tan solamente tú Abrázate y verás que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Gracias